Con la finalidad de proteger a la tortuga marina, en Campeche se concientiza a la población de la importancia de preservar a los quelonios y sus hábitats. Yo creo que es muy importante hacer notar que estamos viendo el resultado de los 40 años que se ha estado trabajando. Ha sido una labor que no se dice mucho, pero ahorita estamos viendo cómo se refleja en la cantidad de anidaciones que estamos teniendo, explicó Javier Robles, encargado del campamento de Isla del Carmen. Con la finalidad de proteger a la tortuga marina, en Campeche se concientiza a la población de la importancia de preservar a los quelonios y sus hábitats. Semarnat Campeche, con la finalidad de proteger a la tortuga marina, en Campeche se concientiza a la población de la importancia de preservar a los quelonios y sus hábitats. Semarnat Campeche, en lo que va la temporada de desove 2018, se han reportado más de 700 nidos de tortugas marinas en los 12 campamentos tortugueros que existen en el estado. Con la finalidad de proteger a la tortuga marina, en Campeche se concientiza a la población de la importancia de preservar a los quelonios y sus hábitats. Semarnat Campeche, con la finalidad de proteger a la tortuga marina, en Campeche se concientiza a la población de la importancia de preservar a los quelonios y sus hábitats. Semarnat Campeche, sí, ya son un buen número de tortugas que están llegando en promedio por noche a desovar, pero el caso del caray por eso es necesario que continuemos con el programa de conservación e incluso reforzar las acciones porque sigue estando todavía en un estatus crítico la especie, detalló Jorge Berzunza Chío, subdirector de Vida Silvestre de la Secretaría del Medio Ambiente en Campeche. En el 2017 se registraron más de 9.000 nidos de tortuga blanca y 3.000 nidos de tortuga caray la cual se mantiene en un estatus crítico. Con la finalidad de proteger a la tortuga marina, en Campeche se concientiza a la población de la importancia de preservar a los quelonios y sus hábitats. Semarnat Campeche, con la finalidad de proteger a la tortuga marina, en Campeche se concientiza a la población de la importancia de preservar a los quelonios y sus hábitats. Semarnat Campeche, es importante mantenerlas, conservarlas, los nidos, además ya cada vez son menos, comentó una vecina del lugar Sonia Chi. Sí, es un animalito indefenso y aparte nos da vida y nos protege, dijo la señora Damaris Canche. A Campeche arriban cada año especies de la tortuga marina como la caray y blanca, lora y caguama, el cuidado del medio ambiente es de vital importancia para su supervivencia. Con la finalidad de proteger a la tortuga marina, en Campeche se concientiza a la población de la importancia de preservar a los quelonios y sus hábitats. Semarnat Campeche, con la finalidad de proteger a la tortuga marina, en Campeche se concientiza a la población de la importancia de preservar a los quelonios y sus hábitats. Semarnat Campeche, con información de Gerardo Sánchez K.